Seguro que tú también lo has notado, el pelo se estropea muchísimo en verano. ¿Por qué pasa esto? ¿El daño térmico del sol es el mismo que el de planchas y secadores? Pues en este vídeo vamos a responder a todas estas preguntas y te contamos cómo proteger tu pelo de forma natural. Antes de nada, como siempre, recuerda suscribirte y activar la campanita para que te avisemos del vídeo de la semana que viene. Y ahora sí que sí, ¡arrancamos! Hola a todos, una semana más. Yo soy Ibero del equipo Fresley y en el vídeo de esta semana vamos a hablar del daño térmico en el pelo, las consecuencias y cómo prevenirlo. Y vamos a empezar por el sol. En verano todos notamos que el pelo está más seco, más áspero e incluso cambia de color. Los rayos UV blanquean los pigmentos del cabello y por eso tiende a aclararse. Además, con el sol también se seca y se deshidrata porque precisamente el sol elimina los aceites naturales de nuestro cabello. Y se rompe la cutícula, que es la parte externa del pelo. Por otro lado, los rayos UVB disminuyen la fortaleza de cada fibra. Esto se traduce en un pelo más frágil y que tiende a romperse. Y si mezclamos todas estas consecuencias del sol en nuestro pelo y además añadimos el cloro de piscinas o la sal del mar, ya os podéis imaginar por qué el pelo se estropea tantísimo en verano. Pero no solo el sol daña nuestro cabello. El uso de planchas y secadores lo hacen aún más porque aplicamos más cantidad de calor y de forma mucho más directa en el pelo. El uso de estos instrumentos de calor hace que el pelo se deshidrate, se rompan también sus fibras y se destruya la queratina. ¿Y qué es la queratina? Pues es la proteína que se encarga de dar la fuerza a la estructura de cada pelo. Esto hará que notemos el pelo más áspero, más seco y con menos brillo. Por todos estos motivos, incluir en tu rutina capilar un protector térmico va a ser una gran idea. Este tipo de productos está formulado específicamente para aplicarlos antes de la exposición solar o antes del uso de planchas y secadores. Su función es sellar el cabello para evitar que ese calor externo, ya sea del sol o de estos aparatos de calor, no termine afectando a la estructura del pelo tanto de forma interna como externa. También sirven como barrera de defensa para nuestro pelo y es que generan un escudo que recubre la cutícula del pelo. Recordemos que la cutícula regula la hidratación del pelo y además lo protege de los agentes externos. Así que protegerla nos aportará salud a nuestro pelo. Además, los protectores térmicos también hacen más lenta la conducción del calor y lo reparte de forma uniforme. El impacto será menor y las secuelas también. El Gerradian Ceratina Spray es un protector de calor en formato spray. Mira cómo funciona. Aquí puedes ver la diferencia entre aplicar un protector de calor y no utilizarlo. Este spray capilar contiene Active Keratin, que protege la cutícula al evitar la degradación de la queratina y los lípidos, por lo que mantiene el brillo y actúa como antioxidante. Y además contiene Marine Complex, que es un complejo de alga con proteínas y aminoácidos. Protege frente a la deshidratación y los agentes externos creando una película que protege la cutícula. Así conseguirás proteger tu cabello de cualquier daño térmico y además tener un pelo que luzca suave, sano y brillante. Y si tu pelo está ya muy dañado, recuerda que siempre puedes incluir productos en tu rutina que te ayuden a mejorarlo. Este es un producto de tratamiento pre-lavado específico para recuperar la fibra capilar del pelo que ya está dañado. Así que te hará pasar de un cabello más frágil a una melena mucho más sana. Si te quedan dudas, no te preocupes, puedes escribirnos en comentarios para que podamos ayudarte. Y nosotros, como siempre, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. ¡Adiós!